Casas Castillo. Llegamos a Valencia de Don Juan, antes de Campos, pero por el nombre del dueño del castillo se le cambió el nombre al pueblo. Este es uno de esos castillos casa más que defensivos. La primera impresión es que es como de adobo, y algo así tiene, porque con el tiempo se ha ido deshaciendo. Es lo que tiene la falta de piedra. Dos euros cuesta la visita, y os lo explican mucho mejor que yo, y podréis ver el pequeño museo que tienen en la Torre del Homenaje. Y claro, desde ahí tendréis unas vistas estupendas, incluso del complejo de piscinas que tienen, con piscina de olas y todo. El río Esla pasa por el pueblo dejando unos paisajes increíbles, y como he visto una vía verde, pues nos vamos a hacerla. Mirad si tiene cosas este río, que me encontré nenúfares, o algo parecido, con flor y todo. No os penséis que no tienen más cosas en el pueblo. Un par de iglesias, algún retablo espectacular, e incluso algo que a mí me parece un horreo. Ahora sí, nos vamos de Vía Verde. Va junto a la carretera y nos lleva a Castrofuerte. Pasamos por esta caseta llena de murales, antes de salir del pueblo. Lo hemos alargado lo que hemos podido. Vamos por campos de cereal y algunos de girasoles espectaculares. También pasamos por un merendero que necesito un desbroce, y la parte final necesita una solución con las raíces. El pueblo es pequeño, pero de calles muy anchas. Me sorprende. Muchas canchas para deporte y su iglesia, claro. Hay muchos murales que debe pintar alguien que viene en agosto, y cada año pinta uno. La vuelta es deshacer el camino, y para despedirnos de Valencia de Don Juan, os enseño este edificio, obra de otro de esos maravillosos trastornados que me encantan. Una pena no poderlo ver por dentro. Por culpa, o gracias, nunca se sabe, de la chica de información, hemos vuelto a cambiar el rumbo, y llegamos a Laguna de Negrillos. Tenemos un par de iglesias que lo más interesante está dentro, pero las pillé cerradas, y su castillo. Esa furoneta no es la mía, no soy tan bruto. Están de horas. Cuando terminen, pues ya veremos si se puede visitar su torre del homenaje, que tiene buena pinta. De camino a Alija del Infantado, nos topamos con un puente romano, pero se ve mejor desde la carretera que cuando paras. Además, la vegetación lo tapa. Enfrente, un restaurante cerrado. Una pena, porque el sitio es muy chulo. Pero antes de llegar, una pequeña parada a la sombra para comer. Ya en Alija, desde luego que esta casa castillo por fuera impresiona. Por si alguien se lo pregunta, la llama así, porque no están en un terreno fácil de defender. Buscan más aparentar el poder del señor que la defensa en sí de un territorio. La vasta y extensa historia del pueblo os dejo que la leáis vosotros solos. Como apunte, esta iglesia ya está documentada en el siglo X. Tienen una plaza del ayuntamiento enorme, que supongo la usan para las fiestas o mercadillos o similar. Tienen una fuente de la que hablan maravillas, no podéis dejar de probar su agua. O ya que estáis allí, podéis ver sus peces. Y si os habéis animado a subir hasta arriba, a ver la virgen, o donde empieza la fuente, pues también podéis visitar el bosque mágico. Desde allí tendréis unas vistas magníficas del pueblo y los alrededores. Yo creo que el esfuerzo merece la pena. Pero mirad el mapa y no hagáis como yo, que terminé por donde uno era, como siempre. No puedo contaros todo de este pueblo porque necesito un monográfico, así que vamos con alguna curiosa, como su relación con el mar, estando tan lejos. Son aficionados a las cuevas estas del vino, pero con esta entrada creo que se les fue un poco la mano. Hay gente muy original decorando su entrada, y a mí me encantan. Otros simétricos, y a falta de ventanas reales, las pintamos. De estos ya hemos visto varios en los viajes. Lo dejamos con un mensaje a unos abuelos. Continuamos viaje y os espero en la próxima. Besis.